Un placer especial darle la bienvenida a María García González, Marketing Manager de Finca Constancia y Bodegas Veronia. Bienvenida a Berema, que esta es casi tu casa. Muchas gracias. Me gustaría saber por qué le tenéis tanto cariño a Berema. Pues mira, yo te voy a decir que conozco Berema desde sus inicios, porque por mi carrera profesional yo estaba haciendo una cosa parecida, un portal de vinos, allá por... no me acuerdo ni la fecha. Y estoy convencida de que Berema hacen muy bien las cosas. Entonces, como me lo creo y creo que lo hacéis muy bien, pues a todas las iniciativas que tenéis, ahí estamos nosotros. Y estáis aquí en Málaga. ¿Qué os ha traído especialmente de Málaga? Pues nos ha traído que es una zona muy buena para vender nuestros vinos, porque Málaga tiene toda la costa y lo que ha despegado la capital, y entonces pensamos que es una plaza muy buena para nuestros productos. Vosotros tenéis una cantidad de vinos, una gama muy extensa. Me he olvidado comentar Viñas del Vero, en Aragón, Somontano. Bueno, si alguien pasa por vuestra mesa, ¿qué es lo que no se debe perder? Porque obviamente no lo puede catar todo. Pues mira, somos el Grupo González Díaz y tenemos seis bodegas. Y hemos venido con cuatro nada más, porque no podíamos venir con todas. ¿Qué destacaría? Pues hemos venido con Bodegas Veronia, tenemos el 198 Barricas, que es un reserva especial delicioso, de los blancos de Viñas del Vero cualquiera de ellos, porque, bueno, yo he traído el Chardonnay, pero en la mesa están todos, buenísimos. Y luego hemos traído de las bodegas nuevas, Finca Constancia, que hay unos vinos nuevos de baja graduación, que, bueno, son interesantes por lo particular que tienen. Y luego tenemos los vinos de parcela, que hay un verdejo 100% y un graciano 100%. El graciano merece la pena, por lo singular. Y luego hemos traído también las cabas de Vilarna. Así que cualquier vino de los nuestros merece la pena. Desde luego variedad tenéis. Muchísimas gracias Marina y nada, nos seguimos viendo. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el marco, porque este sí que es incomparable, es muy bonito. Muchísimas gracias Marina. Gracias. 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 Gracias.